Yo tampoco soy perfecto, solo si no lo quiero así Éxito total, más de 5 horas de música que disfrutó el público con lo mejor de Piso 21 Jay Marvin y Prince Roy, el público coreó y bailaron disfrutando del concierto Buenísimo, buenísimo Pero es el mejor cantante Disfrutando la belleza de mi papísimo Jay Marvin Buenísimo, la música Sí, está buenísimo Buenísimo, muy bueno Estamos disfrutando de esto De Jay Marvin, todas creo Sí, todas me encantan Enhorabuena